Son tan amables de recordarme, ¿verdad? Saludo a mis hermanos de Mazatlán. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, nuestra clase es ética pastoral, ¿verdad? Estábamos en el punto hermanos de qué, de… Ay, cuidado intrafamiliar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Teníamos proveedores del bien espiritual, moras y materiales. Oh. Y se habló de sabor a Dios a su familia, dando sabor a Dios a su familia. ¿Por qué no? Y se habló, papá. Bien, bien, vamos a ver entonces ahora el mismo cuidado intrafamiliar, hermanas. El uso de Dios del hombre y la mujer en su hogar y en la iglesia, claro. Vamos a leer Romanos 12, 3 al 8. El uso de Dios del hombre y la mujer en su hogar y en la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, sí. En voz alta, a ver, uno que lo lee en voz alta. Romanos 12, 3 al 8 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense decir con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Fíjense entonces, ¿cuál es la medida del uso de Dios para un esposo y una esposa? ¿verdad? Dice que no debe tener, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. con cordura. Gálatas 3, 25, el 27, a ver qué dice. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el tallo, ya estamos, pero somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. 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 La palabra medida, hermanos, y que tengamos un concepto más alto que el que se debe tener. ¿Por qué vienen desequilibrios intrafamiliares en el hogar? Amén. 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 de la mujer es lo que se llama el machismo ¿se acuerdan? el machismo en el hombre es la tendencia a darse un valor superior sobre la mujer y aquí estamos viendo en las escrituras que dice que en el Señor Jesucristo no hay varón y mujer todos somos uno somos iguales todos todo el que es cristiano y cristiana fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir 1 Pedro 1,18 al 20 con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación somos salvos el hombre y la mujer tenemos la misma salvación costamos el mismo precio ¿verdad? en Cristo Jesús por eso somos iguales en valor y entonces viene hermanos pueden venir injusticias ahí es Levítico 19 35-36 ¿verdad? Levítico no hagáis injusticia en el juicio ¿sí está correcto? fíjense que injusticia en el juicio la palabra juicio aquí es cuando se forma un concepto en la mente viene de concebir en el momento en que hermanos ninguno tenga un más alto concepto de sí concepto es el pensamiento o la idea de algo que se forma en la mente y que la imaginación imaginar es formar líneas para un cuerpo que se forma en la mente es la imagen y mago lo que da la línea a una imagen entonces hermanos el movimiento de la inteligencia fíjense que el concepto es el movimiento de la conciencia en la capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal es la concepción el momento en que se termina y define un pensamiento por eso conceptualizar es formar un concepto a partir de determinados elementos en la mente y entonces tenemos que ir aprendiendo verdades escriturales para que nuestro juicio sea correcto o sea cuando un hombre se tiene su esposo para que su pensamiento sea correcto justo él es cabeza en el orden de organización pero no en valor en valor somos iguales y claro en toda empresa humana en la ley del orden llaman las jerarquías del orden en todas las leyes divinas hay un orden en todo lo creado todo lleva un orden y que hermanos entonces la mujer está sujeta a su marido porque en un barco por ejemplo hermanos tiene que haber por siempre un capitán hay tenientes hay soldados marinos pero tiene que haber un capitán uno que en casos difíciles o que no puede haber muchas determinaciones tiene que determinar lo que se hace en una empresa una fábrica por eso si no hay un director viene el caos si todos los jefes de departamentos quieren mandar viene el caos en una fábrica uno da una opinión otro da otra opinión no habría un acuerdo como debe funcionar la empresa abre la puerta por favor hermano ah perdón yo vi como que pensaba estaba tocando entonces toda empresa tiene que tener por eso un director es un orden natural por eso en el orden angélico hay arcángeles hay ángeles hay un orden entre los ángeles también así que entonces hermanos en ese orden el hombre es cabeza de la mujer en un caso que hay un asunto dudoso en que estén dialogando los dos y de momento no tengan la luz como se resuelve un asunto ahí es cuando la mujer debe decir Dios te desayudirá tú vas a resolver ya la mujer ahí le dice al hombre tú resuelves porque eres la cabeza pero tienes derecho de opinar y muchas veces la mujer el cristiano debe saberlo que como ayuda idónea muchas veces si tiene mejores ideas que el hombre que no significa que el hombre sea perfecto y que todo vaya a ser exacto y un hombre sabio casado debe también darle oportunidad a su esposa que opine porque eso ayuda y muchas veces le va a ir bien porque la esposa puede tener una mejor idea hay campos en la vida donde la mujer creada por Dios inteligente tiene una percepción más fina que el hombre y ahí es cuando el hombre debe ser sabio debe saber escuchar también a su esposa su opinión y si ve el hombre que es mejor la opinión de la mujer debe aceptarla le va a ir bien no diario no se va a prestar esto para que la mujer quiera imponer su voluntad diario no tampoco pero es un orden de sabiduría de Dios en que hermanos en el matrimonio que es la unión de dos vidas en amor el hombre sabio tiene que darle también oportunidad a su esposa que opine porque dos mentes muchísimas veces pueden mejor pensar mejor que una mente eso se llama usar la lógica cálculo entonces y hermano en primera de corintios 1434 dice que las mujeres callen en las congregaciones bueno vamos a explicar eso aunque está un poco largo miren primero la carta a los corintios fíjense bien como se va a interpretar ahí es cuando tenemos que saber interpretar todo un libro corintios 1 11 rápido tenga su biblia rápido lista otro hermano lea luego primera corintios 7 versículo 1 1 11 porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de chloe que hay entre vosotros contiendas primera de corintios 7 1 en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer muy bien acerca de las cosas que me escribisteis esta carta fue escrita desde efeso 400 kilómetros está el mar mediterráneo y esa parte de esa curva del mar mediterráneo de la península griega donde está corinto al otro lado del asia menor donde está efeso san pablo estaba predicando en efeso y le mandan le escriben y de ahí les escribe él esta carta es una carta inspirada por el espíritu santo como palabra de dios que tiene hermanos en primer lugar estamos viendo el porqué de esa de esa carta de una carta correctiva corinto una ciudad muy grande de mucho pecado podríamos ir viendo los pasajes hermanos hermanos los corintios estaban envanecidos muchos capítulo 4 18 si más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros y luego fíjense hermanos al llegar al capítulo 12 ahí va a corregir el ejercicio les va a enseñar que son los dones del espíritu santo y el mal uso que les estaban dando en corinto y por el espíritu santo queda la palabra de dios para nosotros perfecta no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales ¿eh? sabéis que cuando eran gentiles se extraveaba llevándonos como se os llevaba los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de dios llama maldito a jesús y nadie puede llamar a jesús señor sino por el espíritu santo había tal desorden en la iglesia de corinto porque no había biblia del nuevo testamento esta carta fue escrita en el año cincuenta y uno de nuestra era se le llama canon la vara de medir la biblia del nuevo testamento no había en las iglesias no más tenían antiguo testamento en los rollos escrito las pocas biblias que había en rollos del antiguo testamento no había biblias como estas no todos podían tener una biblia y aparte no existía el nuevo testamento esta carta se escribe del año cincuenta y uno de las primeras cartas y san pablo las demás catorce epístolas las sigue escribiendo y san juan y san pedro y apocalipsis es la última que se escribe por el año noventa y cinco cuando está san juan en la isla de padmos preso pero no tenían el libro como nosotros para leer y entonces el espíritu santo fíjense bien los nueve dones aquí vamos a ver estaba usando mucho porque no había biblia de consulta no había nuevo testamento yo ahorita si quiero saber algo que te tiene nomás le abro aquí acerca de la venida de cristo acerca del matrimonio acerca de la santificación acerca de cómo debo tratar a un trabajador aquí están todas las doctrinas para la iglesia me digan pero en ese tiempo no había libro del nuevo testamento y qué pasa entonces el espíritu santo usó esa época que empezaban a hablar en lenguas otro interpretaba y la iglesia era edificada porque se levantaba el intérprete y decía así dice Dios el Señor Jesús iba a venir por su iglesia que nos santifiquemos había el hablar en lenguas y había la interpretación y era un mensaje y la iglesia se gozaba porque no no tenían libro como nosotros no tenían la palabra pero entonces resulta que la iglesia de Corintos todos querían hablar en lenguas todos querían ser profetas porque la palabra pro delante fete de fanai del griego hablar es hablar lo que está adelante si yo le digo nosotros siempre estamos profetizando todos hablando lo que está adelante mañana de seguro tu esposa te va a dar carne de puerco con chile estoy profetizando y se me hace que el coche que se llevó a tu hijo lo voy a traer con una llanta punchada vas a ver profecía estoy hablando lo que está adelante estamos profetizando continuamente pero entonces allí el señor les hablaba a lo que estaba adelante para edificación con lenguas y con intérprete y a veces el mismo que hablaba lengua de acuerdo a la voluntad de Dios también Dios le había dado el don de interpretación había quienes hablaban en lenguas y también tenían la interpretación pero san pablo les va a enseñar cosas muy importantes es muy largo todo eso mucho muy largo porque tendríamos que explicar don por don los nueve dones pero fíjense que al llegar al versículo 14 32 de Corinto los dones se explican del capítulo 12 al 14 está corrigiendo los dones del espíritu que son nueve y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas aquí hay que entender una cosa que muchos no saben que los profetas que hablaban profetizando en lenguas no eran los profetas de ministerio y prueba el profeta los que hablan la palabra hacia adelante siempre son los pastores ministerio de profeta esos son ministerios están siempre en pastores porque un pastor siempre está hablando lo que está adelante y un pastor tipo profeta es uno que tiene mensajes completos de parte de Dios poderosos poderosos y que entonces miren aquí en Corintios 12 28 y aún nos puso Dios en iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros todos son pastores todos son pastores luego los que hacen milagros esos son los evangelistas con ministerio evangelista capítulo 8 de los hechos cuando Felipe está predicando en Samaria que era diácono ayuda el primer siete diáconos pero Dios lo levanta como predicador evangelista en Samaria hermanos era multitud de milagros cuando Dios va a establecer una iglesia en su voluntad y con su poder usa el don de sanidades los dones del Espíritu Santo no los usa el hombre Corintios 12 4 al 6 hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo es el que los reparte y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo el que da los cargos ministerio evangelista ministerio pastor ministerio de maestro el da los ministerios de diáconos ayudas dice y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el que usa los dones o sea que el don no se carga como traer aquí una billetera el don lo da el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo lo usa porque el Espíritu Santo mora en nosotros en todos los cristianos el que usa el don es el Espíritu Santo no el hombre así que el don de lenguas cuando Dios después de recibir el bautismo que tiene que ser con manifestación de las lenguas del Espíritu de acuerdo a Hechos 19, 5 y 6 y Hechos 10, 44 y 45 después del día de Pentecostés ya vemos que nada más queda la señal de las lenguas cuando se derrama el Espíritu Santo como señal hasta hoy pero luego después el que es bautizado con el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas del Espíritu Santo como señal que recibió el vestido el regalo de poder para servicio que es o un vestido a mi Espíritu Nuevo que pone el Espíritu Santo es un regalo un don y que entonces el Espíritu Santo desde la eternidad saben que nos va a usar que reparte ministerios los trabajos los cargos hermanos al que Dios va a levantar como misionero le va a dar como a Felipe dones para un evangelista el don de sanidades bueno voy a tratar de explicar todo pastor todo llamado a ser pastor en el mundo pone las manos sobre los enfermos la impresión en la cabeza San Macro 16-18 y sanarán los enfermos y la sanidad que es por voluntad divina no del hombre la va a ver cada ocho días cada quince días cada mes pero en todo pastor se va a ver que sanan enfermos San Macro 16-18 eso es una señal normal pero no es el don el don es Hechos 8 el don de sanidades cuando Dios va a establecer una iglesia nueva ahí dice en el capítulo 8 de los Hechos que dice hermanos 8-1 ah permíteme es 8 versículo número 20 ah dice versículo 6 7 porque muchos que tienen espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad muchos fíjense doctrina segunda Timoteo capítulo 4 versículo número dice del versículo 2 en delante dice versículo 5 dice pero tú se sobren todos soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio está diciendo San Pablo a Timoteo y saben que es obra de evangelista bueno pues es los momentos Timoteo era pastor un pastor especialmente hermanos tienen que ser didáctico tienen que hablar las verdades divinas pero el pastor cuando Dios lo usa como evangelista salud hermanos Dios lo puede usar con el don de sanidades yo lo testifico para su gloria a mi me ha tocado predicar a multitudes en donde no sana uno o dos en Colima por ejemplo hermanos en la plaza Hidalgo un auditorio de dos mil personas en la plataforma había como quinientos personas subieron se llamaban a salvación y sanidad y ahí dejaron dos sillas de ruedas o tres paralíticos sanaron cancerosos una ciega vio muchos cuando empezó la obra de armería un camión lleno de enfermos como doce enfermos que llevaron acostados en un camión de volteo un camión grande de redilas nos llevó uno que Dios resucitó me tocó orar por él lo resucitó y ese y fue a su pueblo y el siguiente culto cuando empezó la obra en armería Colima ese viernes que mi esposa y yo siempre jueves en la noche salíamos en el tren de las once cinco a Manzanillo bajábamos en Tecomán a las siete de la mañana ya estábamos en Tecomán y ahí salíamos a evangelizar viernes y sábado y luego ya nos veníamos en la noche para estar aquí predicando el domingo en Guadalajara por cinco años y eso hicimos Dios mediante pero entonces me tocó ver todo eso que la Biblia enseña primer culto en armería Dios sanó a todos una ciega vio también ahí gloria a Dios se estableció la iglesia de armería es lo que estaba diciendo Felipe es cuando Dios usa al predicador como evangelista haz la obra de evangelista se digan y he tenido ese privilegio en mi vida muchas veces cuando Dios quiere que yo predique como evangelista y se predica la salvación el poder de Dios y ahorita estoy hablando como tipo maestro es cuando se enseña doctrina pues entonces todo lo hace el Espíritu Santo que hace las operaciones pide Dios que mora en nosotros nos va a usar como Él quiere a cada uno para su gloria resulta que aquí en Corinto entonces fíjense la confusión que había que de tantas lenguas los demonios se aprovechan donde muchos en algún momento todos quieren hablar en lenguas los demonios se meten porque también los demonios hablan lenguas demoníacas Satanás y los demonios siempre quieren imitar a Dios la base del pecado es seré semejante al altísimo quiere ser como Dios Satanás es el que usa más la Biblia más al revés la conoce bien pero la usa al revés y entonces hermanos bueno tengo que contar muchas cosas hace años por eso me tocó no sé si les he platicado se dedican en el Galaje Colima cuando estaba la iglesia el primer templo más chico en el Galaje los hermanos muy consagrados todos querían la promesa del Espíritu Santo y dijeron vamos a buscar la promesa diario ayunando y orando de seis de la mañana a doce del día vamos a orar diario como ahí está el campo donde está el templo ahí está el río ahí como a cien metros y el campo hay árboles y todo ahí se iban a orar y se empezó a derramar el Espíritu Santo se iban a hablar en lenguas pero luego se empezaron a levantar los profetas y los que hablaban lenguas y también interpretaban y yo no me daba cuenta de eso pero me hablan una mañana me habla el que es pastor ahorita de Jerzaín Juárez de ahí del Galaje me habla porque su madre estaba para morir tiene una parálisis completa una artritis general del cuerpo porque la tenían en una hamaca no se podía mover ahí le daban de comer y entonces cuando empiezan a levantarse los profetas hermanos los demonios se meten y a a un grupo había seis profetas sin comisión una mujer y eso es hablaban lenguas diario pero tenían mensaje hablaban lenguas así dice Dios que tú esto y esto y esto te arrepientas y dice Dios para ti que te corriga claro la conciencia del hombre si yo me doy cuenta que Juan no anda muy bien con su esposa y que Toribio regaña muy fuerte al hijo hermanos así dice Dios pues le echan los mensajes y corrígete porque claro pero no son mensajes es la astucia y una falsa espiritualidad hermanos y los tenían asombrados al grado que el día anterior a que me llamaron por teléfono había hablado 70 mensajes en el día hasta para el de la tortillería hasta el de la tienda tenían mensaje para todo el mundo pero en uno de los mensajes un profeta dijo así dice Dios que si le avisas al hermano David González morirá tu madre que mensaje fíjense nomás el diablo y me habla el hermano y dice hermano los demás pastores tienen miedo pero yo estoy hablando por favor ayúdenme dije no pues no no sabía mañana ahí estoy le pidió un hermano que me iba en su camioneta hermano Flores llegamos casi a las 12 del día cuando estaban terminando la oración y los saludo y le dije hermanos vamos a saludarlos a las 3 de la tarde aquí en el templo le dije todos vamos a gozarnos con la palabra de Dios vengo a esta visita por favor entonces le dije al que es el pastor entonces le dije hermano dime quienes son los profetas que la que dije fíjate bien cuando vayan a ser las 3 el diablo se los va a querer llevar al cerro porque ahí está el monte listo cuídalos vigílalos cuando iban a ser las 3 ya iban para el cerro iban huyendo ya uno los iba a dejar oír la palabra de Dios y ahí dije vente vamos y ahí vamos y los alcancé y dije hermanos yo no les vengo a hacer daño y en el nombre del Señor por favor vámonos para atrás y ahí que lo llevamos ahí lo llevamos y nos metimos al templo ya Dios me había dado la palabra y hablé la doctrina hermano el ejercicio de los dones no hubo lenguas y empezaron los profetas a vomitar cosas negras estaban endemoniados ya como que empezaron a volver en sí qué pasó qué estábamos haciendo como que despertaron el Señor los libró y se acabaron los mensajes falsos mensajes y fíjense que bueno todo eso le sirve de conocimiento doctrina miren un hombre pastor joven amigo mío cuando yo predicaba pertenecía a la iglesia de la paz Baja California Sur pertenecía a nuestro presbiterio cada mes yo les iba a predicar no cada dos meses les hacía reunión de pastores y todas esas iglesias que Dios fue levantando hermanos uno de ellos un caso único no nos había pasado eso nunca amigo mío que murió hace unos cinco meses joven se endemonió y yo de momento no sabía que estaba endemoniado me empieza a hablar por teléfono hermano David no puedo dormir ayúdeme por favor ore por mí y yo le decía pues a ver apunta textos te daba textos y me volví a hablar en el día dos tres veces en la noche y me siento mal bueno que clama el señor y aparte yo le había dicho que te chequen médico también físicamente pero pasando unos días hermanos me habla hermano David me siento mal ayúdenme por favor y cuando estamos hablando hermanos de repente se transforma su voz una voz que no puede explicar horrorosísima una voz así gruesa odorosa una carcajada te ríen era un demonio de poder David me dice no podrás echarme fuera me llamo perro y le empiezo a reprender por teléfono duro señor te reprende tienes que salir de ese cuerpo y empieza a bramar y empezó a hablar en lenguas demoníacas imitan a las lenguas del espíritu se trabolla empezó a hablar lenguas demoníacas y yo no le cuelgo señor usted reprende son hasta que colgó y ese mismo demonio hermano Aarón me encargó porque llegó la noticia hasta México me dice hermano David yo quiero vaya usted a echar fuera ese demonio yo tenía mis boletos para salir al siguiente día a un congreso al estado de Ohio dije hermano yo con todo gusto voy pero dije mira acuérdate tengo los boletos para ese congreso digo no entonces yo voy hermano Aarón se llevó varios pastores de México y duraron varias horas para echarlo fuera era un demonio de potestad que hay demonios de mando y hay soldados rasos ese era un demonio muy poderoso que se llama perro y pues varias horas turnaron hasta que salió fuera el demonio bueno entonces fíjense que en esta iglesia de Corinto por eso estaban maldiciendo al Señor Jesús en lenguas versículo 3 capítulo 2 entre las lenguas hablaban lenguas y maldicían al Señor 1 Corintios 12 3 esos peligros hay donde se derrama el Espíritu Santo se ocupa doctrina espíritu de humildad porque esos dones habían traído una vanidad grande a Corinto se creían ellos especiales y todo el que hablaba lengua ya y profeta que tenía mensajes y por eso San Pablo había muchas profetizas estamos interpretando la mujer calle en la iglesia los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas a los pastores y que entonces ordena que las mujeres porque estaban ahí muchas profetizas también hablaban lenguas y ya tenían la autoridad y dice Dios para ti dice Dios para acá todos profetizando y mandando ahí un desorden terrible en el verso 22 es cuando San Pablo les dice bueno antes les dice yo hablo lenguas más que todos pero yo quiero hablar cuando esté con ustedes ¿verdad? dice aquí el ciclo 19 cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida hermano no sean niños en el modo de pensar sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar y luego ya empieza a explicar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me irán dice el Señor así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran in doctos o incrédulos no dirán que estáis locos porque todos querían hablar lenguas era un desorden imagínense todo el mundo hablando lenguas grite y grite y un desorden ahí y luego otro ya Dios dice para ti esto y luego otros y Dios dice para ti todos ahí lanzándose hace años una hermana que luego me visitaba hermanos asistía a un templo de un americano por la calle Esteban a la torre que fue mi amigo Byron Hunter pero en ese templo hay un pasaje en el libro de las crónicas donde derrotó un asaf que tenían espíritus de Dios también y que son escritores de salmos tenían el misterio de la música y a veces dicen que profetizaban tocando instrumentos colaboraban con la organización del rey David pero ese pasaje hermanos que tiene una normal interpretación porque ellos compusieron salmos están en los salmos asaf que adotón y emán pero ellos lo tomaban como doctrina para hoy y me decía el hermano hermano cuando llego al culto está ya un hermano con su guitarra y luego está este lado otro con su guitarra y luego empieza la oración y ellos empiezan a tocar tan 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 y luego empiezan orando señor señor y luego ya empiezan a hablar en lengua y luego ya así dice Dios Juan para ti que te portes bien con tu mujer si no el señor te quitará de tu candelero y luego Juan el otro tan 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 así dice Dios para ti Tomás que no seas hipócrita que si no te va a ser el juego eterno o sea que según el profeta ¿no? era para estar echándose como dicen tiros profetizando y hablando lenguas cosas tan chuecas bueno le digo yo en lo que muchas iglesias ¿cómo estaba la iglesia de Corintos? muchas mujeres también profetas ahí hablando y dice Dios para ti aquí nos llegó una vez una hija de un pastor que ya partió con el señor amigo mío era pastor en Tijuana y nos llega de visita aquí cuando estaba estábamos en construcción ya del templo más grande bueno y llegó la señorita y bueno nos saludó y todo un domingo estuvo en la escuela dominical pero se viene al culto de jóvenes el lunes y a media semana me hablan los jóvenes y dicen oye hermano David esta joven que no me acuerdo ahorita su nombre dice pues empezó pudimos tratar de orar y se fue poniendo las manos sobre uno sobre otro y de uno por uno hablaba en lenguas y decía Dios dice para ti esto tan 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 y luego se iba con otro y empezaba a hablar en lenguas y Dios dice para ti esto y a todos nos llevó mensaje pero ya me dijeron hermano pero tiene fama anda buscando a los muchachos anda enamorando tiene muchos novios es una muchacha muy vaga y lo entonces bueno el domingo que viene empieza a hablar doctrina ya se le acabaron las lenguas ya no volvió a hablar ya hablé la doctrina error muy grande desórdenes que cometían los corintos pues a la mujer le prohíbo a San Pablo que profetice ¿por qué? porque había muchas profetas junto con hombres ahí era un desorden pero eso lo toman iglesias como norma la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús evangélica ahí una mujer no se le permite nada nada no puede barrer no puede limpiar no puede nada porque dice la mujer cae cae o sea se van a extremos de error doctrinal el Señor Jesús con su sacrificio vino a restaurar a la mujer en Romanos 16 se encuentran ustedes una lista de puras obreras ministras del Señor y entonces hermano la sana doctrina ese texto fue aplicado a los corintios porque San Pablo está corrigiéndole a la iglesia de corintios todos sus errores y especialmente ahí en el ejercicio de los dones y estoy explicando el porqué la casa fundamental que no había Biblia del Nuevo Testamento no había libro de consulta nosotros tenemos la palabra de Dios completa nosotros no ocupamos mensajes en lenguas y que alguien se levante así dice Dios Cristo viene no pues yo nomás hablo de la Biblia ahí lo encuentro trescientas veces Dios no va así dice Dios santifíquense porque yo vengo ya lo sabemos continuamente lo que estamos hablando esas iglesias se les llama sensacionalistas hermanos porque le dicen aparte a la persona tú tienes el don de sanidad el hermano tiene su don carga su don de sanidad el hermano tiene don de ciencia el hermano tiene don de sabiduría no pues puros pavos reales no 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 que venga a orar por mi el hermano porque tiene el don pura torpeza hermano puras vanidades yo lo he vivido todo eso hermano lo conocí porque tres o cuatro meses yo asistí a un templo al principio cuando me vine salvo de México el hermano Timoteo me me recomendó mientras Dios levanta una obra ahí en Guadalajara Chiquilín me dijo busca un templo donde vayas a orar tienes que fortalecerte en el Señor y como acuad una, dos, tres cuadras de mi casa había un templo primer templo apostólico templo chico que está ahí por la calle 32 y república sector libertad yo ni conocía denominación y yo me acordé que ahí oía cantos y fui y le dije al pastor Bojor que es inabrense dije sabes yo soy David González y mi pastor de México me recomendó que yo buscara un templo mientras donde orar me da permiso aquí de venir sí, vente aquí está tu casa bueno, empecé ahí Dios me permitió eso porque aprendí muchas cosas que no se deben hacer ahí empecé a aprender muchas cosas que no se deben hacer bueno ellos cantan son buenísimos truenan las manos tan fuertes admirable tan tan hasta duelen los oídos ellos cantan así así los enseñan y luego empecé a ver cuando buscan la promesa hacen las bancas a los lados del salón cierran las puertas y yo me dicen los que no tengan la promesa hínquense aquí bueno pues yo nuevecito yo no conocía doctrina apenas pensaba leer la biblia pues me hínco ¿no? péguenle al suelo y díganle y tú tú vas a decir rápido rápido gloria 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 tú vas a decir aleluya 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 tú vas a decir Cristo 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 y le ponen una palabra a cada uno y rápido y empiezan a a gritar y rápido y rápido yo dije no me levanto yo dije yo no yo eso no mi templo yo no veo eso y voy y me paro allá hermano usted resista al Espíritu Santo no déjeme aquí por favor no pues yo dije y luego hermano en otro culto hermano va a ver la gloria de Dios hermano me dice un misionero que se hizo mi amigo joven que había venido de Texas me dice mira hermano ahorita se va a buscar la promesa fíjate como hago yo y tú haces igual se empieza empieza a gritar ¿no? y hace las manos así y se hacía así todo ¿no? y luego volteé y me decía monito de trapo monito de trapo y yo decía no pues que monito de trapo y ándale y ándale y ándale como yo monito de trapo que me hiciera y yo y no ve que yo no hago nada ¿no? dice David y luego empiezan a rodar hermano uy unas señoritas con las bandas levantadas que hablando en lenguas tumban una maceta se tira el agua una viejita saltando como chapulín en las bancas dice que hablando en lenguas una locura y me dice hermano David ¿no ves que el Espíritu Santo es por él? ¿no ves que dice aquí no están estos borrachos? borrachos Hechos 2, 13 ¿qué es un borrachito? cae que no cae cae que no cae se cae luego se levanta y otra vez míralos cómo andan pues una locura y yo dije no pues total están en mi iglesia pero yo nuevecito hermanos viendo aquel desorden tan terrible hermano bueno cosas tremendas pero a mí me sirvió ¿no? me sirve porque conozco sin andar en los templos evangélicos sé cómo se portan todos conozco sus doctrinas y todos los movimientos son hermanos ¿no? nomás que tienen después de la salvación dedican al Señor como nosotros por eso Dios va salvando muchas almas también ahí pero en las doctrinas de desarrollo del carácter cristiano ya no somos iguales en el proceso santificador enseñan de otra manera y por eso somos diferentes y ahí empecé a aprender muchas cosas precisamente que hacen las iglesias esas iglesias y que no debemos de hacer nosotros por la Biblia nada más por la escritura ¿verdad? y entonces hermanos acerca de la carta de los corintios por eso en la carta correctiva ahí está corrigiendo a las mujeres profetas que había callen en la iglesia porque había muchas profetas pues acabo de decir en el verso anterior los espíritus de los que profetizan están sujetos a los pastores a los profetas pastores porque entre nosotros ¿cuál es el orden? termino diciendo enseñanza me ha tocado muchas veces lo tengo que decir para la gloria del Señor nada más por ejemplo hace unos años en nuestro culto que viene de la pasión estamos como 1500 hermanos y donde se había hecho un altar improvisado decimos en el comedor esa vez ya para terminar me llega un varón que venía a cultos aquí el tiempo vino nombre alto hermano David detenga al pueblo porque tengo un mensaje especial para este pueblo y lo veo y le digo tú no tienes nada dímelo para probarte que no traes mensaje habla no pues vale tú eres pastor tú no eres pastor tú no tienes mensaje ahí en tu iglesia ahí en tu iglesia donde ibas te han hecho creer que eres profeta mentiroso te pruebo que no ya se cayó otra vez en el tabernaco de los pines me salió otro igual detenga al pueblo porque tengo mensaje tú no tienes nada y vente para afuera no me vas a correr si como no y lo llevo habla habla para probarte que es un mensaje de mentir no en Guanajuato me salió otro me han salido varios profetas no se van a salverlos cuando es del Espíritu de Dios fíjense bien a la gloria del Señor lo decimos nunca debemos decir los dones entre nosotros quien los tiene entre pastores conocemos quien tiene dones pero no lo decimos así debe ser la gloria del Señor y para no perjudicar a la iglesia ni a los pastores porque en muchas iglesias el hermano fulano tiene el don el fulano tiene el don de esto tiene el don de aquello todos los envanecen los inflan y se vuelven mentirosos fueron mentiras no entre nosotros si hay todos los nueve dones siempre y sabemos quien los tiene don de sabiduría dones de ciencia dones de fe dones de sanidades dones de milagros si sabemos quien los tiene entre nosotros y para gloria del Señor el orden es así cuando alguien soberanamente el Espíritu Santo de tiempo en tiempo especialmente en reuniones grandes suele usar los dones de hablar lenguas con interpretación para que sepamos que sigue siendo el mismo es no para un uso continuo como lo hacían los corintios nosotros tenemos la palabra de Dios y hermanos cuando eso sucede lo identifico ahorita rápido en México ha dado unos tres años en un congreso al terminar un hermano nuestro pastor se oye la voz hablan lenguas y es un mensaje y luego estábamos abajo en la plataforma lleva a terminar el congreso y el presidente previterio del centro hermano Jaime Sánchez de Rejón que organiza la revista la temática de la nueva raza viene una mujer y me dice hermano David esta mujer quiere hablar y entonces la veo venir cuando una cosa es del Espíritu Santo fíjense bien antes de que llegue la mujer el profeta el pastor ya sabe que trae mensaje de Dios porque es el mismo Espíritu Santo y dije habla y otra vez me han llamado para lo mismo habla y dije si es de Dios que habla entonces es el orden están sujetos a los profetas a los pastores ya dijo ya dio el mensaje porque cuando es falso otras veces hermano Arón me ha dicho hermano pruebe este que trae el mensaje ¿si? habla digo no ese mensaje es para ti no es para la iglesia ¿ya? pero ahí es el Espíritu Santo el que hace las operaciones y entre nosotros están los nueve dones siempre en acción para gloria del Señor bueno ya nos fuimos a otros asuntos pero es importante porque todo es doctrina que Dios les use a todos los siga enseñando hermanos y en el lugar de fieles saludos a mis amados hermanos en Mazatlán un abrazo fraternal un abrazo Gracias por ver el video